El actor guadalupano Eduardo Verástegui se reunió con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, antes de registrar en el INE su aspiración a la candidatura presidencial vía independiente. Ambos comparten valores como la libertad económica y el modelo único de familia. Estamos cocinando otras sorpresas, ya se enterarán después, tuiteó el tercer empresario más rico del país acompañado de una fotografía con el actor y productor. Para México Republicano, que es la asociación binacional que impulsa Verástegui, Salinas Pliego es un aliado importante que abrirá su poder mediático a esta opción para lograr su meta, alcanzar 1.700.000 firmas, más de las exigidas para garantizar el requisito. La tendencia de Ricardo Salinas Pliego, el tercer empresario más rico del país, ha sido promover con su poder mediático los valores tradicionales con campañas antidrogas, de modelo único de familia, anticomunismo y recientemente una campaña contra los nuevos libros de texto gratuito. TV Azteca enfrenta una fractura financiera y sus acciones han dejado de cotizar desde junio. Para garantizar la candidatura de Verástegui, sus operadores desplegarán 200 jefes de brigada municipal para cubrir 260 distritos electorales federales. Además de las casi un millón de firmas que el INE solicita como requisito, prohíbe financiamiento del extranjero y de asociaciones religiosas. Verástegui tiene relación directa con Estados Unidos y con grupos católicos guadalupanos, pero sus operadores aseguran que al ser empresario no necesita ese financiamiento y solo serían aportaciones personales de creyentes y mexicanos viviendo en el extranjero.